A ver... Mirá que Very Beauty es vulgar, es de Guayaquil, Ecuador, es modelo y presentadora de televisión, tiene su propio programa de TV que se llama La Guerra de los Sexos. La coronaron, la habrán coronado varias veces, como chica de temporada del año 2010. Mirá que linda que es. Hermosa, eh. Qué linda. Esta es la primera parte de José Match, que es una de las mejores, yo sé lo que te digo, mirá. A ver... Yo sigo a ver... Bueno, ¿cómo estás? Mucho de vos. Bienvenido. Ahí llegó Viviana, solo el sano. Que disfrutes del programa y que disfrutes del camarín. Estoy durmiendo, mirá, eh. Mirá, rascando. Muchas gracias. Escuchá el ronquido, escuchá. Hola. José. ¡No! José. ¡No! Me tiró agua. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Y de los 1? Son las 7 y media de la tarde. ¿Qué haces, opa? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Sí, me quedé dormido. ¿Me pareció? Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Llévate todo, pero no nos hagas nada, por favor. No, no es un robo. Llévate todo. ¿Quién la plata? No, pero tranquilo, el sistema es chica de Ecuador. Perdón. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo estás? Disculpame, estaba medio dormido. Hola. Lo que pasa es que estaba dormido y estaba soñando justo que me afanaban. Por favor, sentate. Toma asiento, toma asiento. Bienvenida. Qué linda que es. Vamos a preparar el piso, en un rato grabamos. Dale, dale, gracias. ¿Tu nombre? Viviana. Viviana. Encantado de conocerte. Igual. Bienvenida. Bienvenida acá a nuestro país. ¿A qué te dedicas? Por el momento estoy trabajando en Guayaquil como modelo en la guerra de los sexos. Qué bien. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Un programa de televisión? Es un programa donde van famosos y hubo una guerra entre los hombres y las mujeres. Que por lo general siempre lo ganamos las mujeres. Muy bien. Porque acá no participaron, porque los hombres acá son mucho más inteligentes que las mujeres. ¿Vos sabés que te podés ganar un auto cero kilómetros? Sí. Y si te lo ganás, tenés que ir manejando Ecuador, así que... ¡No, mentira! No, mentira, mentira, no. No, que manejaste a Ecuador, no. ¿Qué estará? No. Pero bienvenida. Nos vamos a divertir. Competís contra un gran actor acá argentino, que después te lo voy a presentar. Esperen que le llaman al productor. Ahí viene el llamado a Sopa. Miren esto, por favor. ¡Sopa! 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 ¡Sopa y el viento! ¡Sopa! 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 Mirá que lo voy a buscar, ¿eh? ¡Uy, está en desencuentro! ¡Y ahí entra Sopa! ¡Sigo gritando! ¡Qué loco! ¡Ahí viene Sopa! Sí, José, acá estoy. ¿Y José? Te estaba buscando. ¡No! ¡José! ¡No, no, no, no! ¡José! ¡No! ¡José! ¡José! ¡José, José! ¡No! ¡José, José! ¡Hola, Zapapita! ¡No! ¡Hola, Don José! ¡No! ¡Sosé, por ricasa, por su casa, Sopapié! ¡Sopapié! ¡José! ¡No, no! Va a creer que estamos locos. Lo voy a buscar. ¡Ah, ya, listo! Por favor. Tranquilo, yo le digo. ¡José! 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 ¡No, recién se... ¡José! ¡José! ¡Se esconde este guacho! ¿Se fue? Sí, en este momento. Tú saliste, es el vino por ti. Y ahora tú llegas. ¡José! ¡No! ¡Qué pesado! ¡Uy, qué largo! ¡José! ¡José! ¡No, otra vez! ¡José! ¡Papas! 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 ¡José! ¡No! Ahorita acabó de salir. Mejor, si lo esperas. No, ahora lo llamo. ¡José! ¡José! ¡Pobre chica! ¡José! No entiende nada, ¿eh? ¡José! ¡Ay, Dios! ¡Páreme gritar! ¡Acá está! ¡José! 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 ¡No, no! ¡José! ¡Dos tarados! ¡Dijímate, la ropa! ¡Escuchame una cosa! Yo estoy para grabar, ¿eh? Listo Y grabemos Dale Gracias ¿Te suba tu camarina Si dejas las cosas? Gracias Se viene Bienvenidos Disfrutame Ya grabamos En un rato grabamos Listo Gracias a ti No Le miran la cola No es un gala Señoras, señores Arranca una edición Más de José Mach Con el auto Cero kilómetro ahí Es el show de José María Y ya llegó Ahí está ¿Qué es eso? Hola, hola, hola Muy buenas, muy buenas noches a todos Bienvenidos a una nueva edición de José Mach Hoy con un programa realmente espectacular Ya voy a presentar a mis invitados Señoras, señores Él es actor Fonaudiólogo Fonaudiólogo Humorista El aplauso para recibir a Peter Alfonso Ahí se abre la pantalla Ahí viene Peter Alfonso Qué alegría, por Dios Guarda que se marean Se marean, se marean Mucha vuelta Qué placer tenerte acá en el programa Las cámaras Qué tal, cómo está Qué placer Me mareé un poquito Un placer enorme, en serio La verdad me encantó Bueno, vamos a presentar a la próxima invitada Está mareado Ella viene desde Ecuador El aplauso para decir a Viviana La garlompa, ¿cómo se llama? No Viviana Solorzano La pantalla, chicos No se abre No pasa por ahí Viviana 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 Viviana, a ver si A ver cómo se ayuda a Viviana Empújala, por favor Hacé fuerza Hacé fuerza Le pasa por las gomas ¡No! Ahí está ¡El aplauso! Qué entrada Ya empezó mal Un aplauso para Viviana Bienvenida Gracias Pero qué bonita que sos Espera, una vueltita Muy bonita ¡Epa! ¿De qué parte de Ecuador sos? Guarda los dedos La Guayaquil ¡No! O sea, es que me encanta Guayaquil Con las sierras Las dunas El mar Me parece que es una ciudad Paradisíaca Una ciudad donde se puede ver Ella se tienta Tengo una pregunta ¿Qué te dedicas vos allá? Yo trabajo en un programa Se llama La guerra de los sexos Yo soy modelo ¿Sos modelo? Trabajo como modelo ¿Sos modelo de hacer campañas? ¡No! Campañas publicitarias ¿Sos modelo de pasarela? De todo De catálogo De catálogo también También ¿Tuviste alguna vez algún famoso? Perdón ¿Qué es esta? No, la verdad es que no No me gusta Explica los huevos Vamos Que estén en el mismo medio ¡No! Claro, no Porque siempre Yo recuerdo una frase De una vez De un conocido Conductor argentino Pablo del Tomate Cuando se casó con Naninti Moica Dijo Acá se maquilla uno solo Y se maquilló él Y Naninti Moica No trabajó nunca más ¿Pero parece una asquerosidad? Contame un poco Si tendríamos que describir Tu forma de ser Digo ¿Vos cómo serías? ¿Es una persona Tranquila? Una persona de carácter potente ¿Cómo te describirías vos? La verdad es que O sea Soy yo Siempre Se tientan las bailarinas De televisión Trato de ser yo misma La verdad un aplauso Gracias Y antes de comenzar con los juegos Hay gente que los quiere saludar Atención Señoras y señores Le desea suerte a Peter Alfonso Esta persona A ver el saludo Moria Hola Peter ¿Cómo van? Yo siempre contándome de vos Esas tardes de verano Cualquiera Y bueno Lo recuerdo mucho Porque me acuerdo De todos tus Pequeños problemitas Perdón ¿Qué problemitas? Me imagino que esos No habrán hecho Mella en tu vida En la mía menos Porque quedaste así como Touch and go Estival Pero siempre lo que me asombraba De vos era la palabra No adelante ¿Cómo no? No, no, no Yo te digo Yo no es que sea tan optimista Me digo Tenés que poner el sí Tenés que ser un chico yes Tenés que ser un chico más afirmativo Si no es ok Pero uno siempre No, no puedo No ¿No puedo qué? Yo te llevo en mi corazón Recuerdo ese verano En el establo Cuando me tiraste Uy Y después no perdiste ¿Con Moria? Y me quedó como una anécdota Muy graciosa Y vos supongo que no Te habrá conflictuado Te mando un besito Te recuerdo siempre No pudo con Moria Yo la pasé divina Y siempre te recuerdo En mi corazón Todavía me estoy sacando Las cositas que me quedaron Del establo La impotencia Es lo de menos Qué grande Moria Él es un ejemplo La emoción A mí me emociona Peter Sos un ejemplo A seguir Quiero que lo sepas Sos un ejemplo Sos el hermano Que todo hombre Le gustaría tener Sos el cuñado Que todo yerno Le gustaría tener Sos muy, muy groso Te felicito En serio De corazón Un aplauso Ve a los pelos Viviana Para vos también Tenemos un saludo Vamos a ver Esta persona que te ama Te conoce muchísimo Te saluda Cualquiera Nuestra actriz de siempre Hola mía Soy la Abel Tu confidente Tu hermana menor Estoy tan orgullosa De ti De tus loros Porque Bueno realmente Me has enseñado todo Me has enseñado Cómo rogarle Los novios A mis amigas Cómo quitarle Los precios A las etiquetas De los zapatos Me enseñaste A emborracharme Y a no quedar En el control De alcoholemia Me enseñaste Que cualquiera Que quisiera estar conmigo Debía pagar por ello Así que bueno Me has enseñado todo Todo te lo debo a ti Eres muy generosa Te quiero mucho Y te mando Un beso ¡Mupira! Espera tu momento Se quebró Se quebró Qué lindo ver a la hermana de ella Contando cosas No, esa chica yo no la conozco Aparte lo que dijo Tu hermana Tu hermana Mi hermana se llama Joana ¿Cuántas hermanas son? Dos hermanas Ella no Son tres hermanas de ustedes Dos Corta, 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 corta Estoy andando a pilotear Pero no, no, no Evidentemente no la conozco Y me parece de mal gusto Todo lo que dijo de mí Vení un segundito Porque no es así No, está muy bien Me está incomodando Esta situación Le está incomodando La situación Porque acá La señorita Viviana A la cual conozco Hace aproximadamente Cuatro minutos Y le creo Confío en ella Dice que Adabel Esa chica no es la hermana No puede ser ¿Cómo no puede ser? Esa imagen Esa chica No la conozco No la conoce A ver si lo entendés ¿Por qué? ¿Sabés por qué no confío en vos? Y lo que está diciendo En este momento Es súper de mal gusto Súper, hiper Bati de mal gusto Bati Pero es una historia de vida La sencilla No es una historia de vida Pero no me agarrés La p*** Que te remil parido No me toqués ¿Qué me pediste? Un testimonio con impacto Que hable de la vida Pero que sea verdad No que sea mentira Que hable de todas las cosas Que se pueden hablar Pero que sea verdad No que sea mentira No me toqués Si ella no conoce a Adabel Es porque Adabel No existe No existe ¿A vos te pareció que estaba mal? Fue un error Para, para, para Vos me estás cargando Para, para, para No, no, no Vos me estás cargando No, para, para, para Me estás cargando No, no, no Me estás cargando No, no, no No Me estás cargando Vos me estás cargando Pará, pará, pará No, no, no Me estás cargando No, no, no Me estás cargando Miráme a mí, miráme a mí Miráme a mí No, no, no Dejá la soja 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 No, no, no Me estás cargando 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 No, José Estoy trabajando Nos matamos por vos ¿Vos sabés que te cagás de trompada? ¡No! ¡La grulla! ¡La grulla no, dijiste! ¡La grulla no! Te voy a reventar, te voy a reventar. Me hacés quedar mal con Viviana estrafalaria. Te pido, por favor, no va al aire, Viviana. Sí, deseo que... ¡Frataglafra, no! Este es mi corazón. Este corazón no falla nunca. Hoy. Porque si falla, me muero. Esta parte no será al aire. Listo. Gracias. Por favor. La mano. No va al aire. La mano. Listo. No, 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 no. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¡Ay, no! Qué lindo. Cómo los bajos. Me encanta cómo los bajos. Es algo que me encanta. En serio te digo, me encanta. Qué feo que lo disfrutes así. Ahora se ve la segunda parte donde hacemos las Josemeras de preguntas y respuestas que son divertidísimas. Se vio un corte de luz donde había unas ratas que venían a ser... No, no, no. Pobre chica lo que sufrió con las ratas porque vio un programa nuevo de televisión que empieza con Canal 13. Es toda una gran mentira. Empieza por Canal 13. Vendría a ser como algo de animales, ¿viste? Un programa así como hacían Sobichos, ¿se acuerdan con Pelufo? Bueno, una cosa así viene a promocionar el programa y trajo ratitas. No, eso no es gracioso, chicos. No, no, no es gracioso. Lo gracioso es que cuando se apaga la luz le hacemos creer que se rompe la caja donde estaban las garras ratas. Le hacemos creer. Y yo le empiezo a hacer todo así. Y en la oscuridad quiero aclarar que ella no ve nada. Nosotros tenemos unas camaritas que se llaman Night Shot que se ve en la oscuridad. Es más, nosotros al grabar yo no veo nada tampoco. Tratamos de tantear así algunas cosas. Como algunas cosas. Tanteamos algunas cosas. Son horribles, vamos a verlo. Y se viene el auto cero kilómetro que tienen que agarrar la llave para ver a quién le toca que arranque el auto. ¿Estás contiendo yendo bien lo que pasa? Ella arranca el auto y obviamente lo empujamos de atrás y podés creer que aplasta a Pedro. La chica aplasta a Pedro sin querer realmente a propósito por nosotros. No, no, se muere. Y el remate que entra Mónica cuando me la estoy levantando que es impresionante. No se lo pierdan. Pero antes, les digo que Swift tiene las hamburguesas más ricas, prácticas y completas. Siempre es un buen momento para comer una hamburguesa Swift. No me digas que todavía no las probaste. Yo te recomiendo las hamburguesas clásicas Swift. ¿Qué estás esperando? ¡Elegí Swift! Yo me lo pongo al lado de la cara porque me enseñó Nazarena Vélez. Que con su boicha le había que hacer así para robar un plano. Te mostraba cada caballero porque te muestra. Porque enfocaban el producto y le enfocaban la cara. Lo enseñó Nazarena Vélez. Un beso a la Nazarena que se casó la semana pasada. Eso, toda la felicidad del mundo. Vamos ahora entonces a la segunda parte de José Match, imperdible. Mirá. A ver. José María Llego. Muy bien. Llego momento de jugar al primer juego de la noche que son las José Melas. Estas preguntas gemelas que le hago a los dos. Le hago una pregunta a Piro y a Alfonso. Luego te hago a vos, Viviana. Que son obviamente muy parecidas. Y el que mayor respuestas correctas tenga es el ganador de este primer juego. ¿Estamos de acuerdo? Miren esto por Dios. Atención. Para Peter. ¿Cuánto es 8 más 8? Por 221. Dividido 14. Más 208. Menos 423. Dividido 9. Por 8. Menos 2. Más 4. Y eso, la raíz cuadrada de todo eso. 1.227. 2.227. ¡Sí! ¡Abrazo! ¡Bien! Atención. Para vos. A ver. ¿Cuánto es 6 más 6? 2. Por 226. Menos 321. Por 8. Menos 4. Dividido 2. Por 2. Dividido 2. No. Por 2. Más 2. Menos 2. Por 8. Menos 8. Por 2. ¡Qué largo! 1. Vamos a ver con la próxima atención. El perro hace guau. El gato hace miau. ¿Cómo hace la oveja? ¡Meh! ¡Correcto! Bueno, es Peter. A ver ya. ¿Cómo hace la iguana australiana del norte de Sydney en el cuarto día de celo? ¡Meh! 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 Era eso. Vamos para Pedro. Atención. Benjamin Franklin inventó el pararrayo en el año 1912. En el momento que la casa para la casa para no tenía la rayo de coca para la electricidad que venía por la mandioca que australian en el corso. Por eso a veces no lo pueden hacer. Saco y corbata amarilla. ¡Correcto! ¿Pero qué pregunta era? Atención. Pregunta para vos. El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas por medio de las señales eléctricas a distancia que fue inventado por Alexander Graham Bell. ¿Y la pregunta? Fideos con Duco. ¿Qué la respuesta? Pero qué. Qué lástima. La pregunta. Vamos con Peter. Atención. ¿Cuál es la capital de... Uzhezguistán? Sí. La capital de Uzhezguistán es Tashkent. ¿Cómo sabía? ¡Correcto! ¡No, cómo sabía! Muy bien. Atención, para vos. ¿Cuál es la capital de Finlandia? Hay opciones. Oslo, Varsovia o Manila. Oslo, Varsovia o Manila. Muy bien. La segunda. ¿Varsovia? No, Helsinki. Pero si no estaba en las opciones. Vamos con la última pregunta que son gustos personales. Hemos googleado por internet a los distintos reportajes que han dado ustedes a ver cuáles son los gustos. Por ejemplo, Peter. ¿Cuál es tu película preferida? Mujer Bonita. ¡Correcto! ¡Sí! Muy bien. Vivi, ¿cuál es tu película preferida? La de Titanic. No, Rambo 3. ¿Cuántas respuestas correctas entonces para Peter? Cinco. Cinco. Por lo tanto, 233 puntos para Peter. No, pero qué hacer eso, Virginia. Ella, ¿cuántas respuestas correctas? Cero. Cero. Por lo tanto, Viviana, perdiste. Perdiste, perdiste, no hay nadie. Sí, no hay nadie peor que vos. Pausa cortita después de la pausa. Seguimos haciendo José Mach. Ya volvemos. Uy, ahora. Me parece que a él, o sea, ya como que se pusieron de acuerdo para que él... No, no, ¿en serio estás dispensando eso? Sí, pará, pará, que está dudando de la seriedad del juego. No, no, yo así no sigo. ¿Qué consejismo y qué trampa? No sé. Guarda la maquilladora, ¿eh? ¿Y con qué sentido? Te cuento una cosa, Viviana. No vamos a hacer todo esto como para hacer tu mala voz. Pero es que no sé si te estás dando cuenta que estoy quedando como una bruta, ignorante, que no es nada. No, eso sí, sí. No, no, eso sí. No, no, no. Yo te cuento una cosa. Pero en este juego, no en todos. Nadie queda como lo que no es. No. Bravo. Ahora sí, antes de continuar con el programa, quiero pasar un pequeño anuncio. Que venga, por favor, Ariel Pelufo, que es el nuevo conductor del programa del 13 que arranca mañana, que se llama Animaladas. Qué grande conductor. Animaladas, donde vamos a recorrer el mundo. Ellos van a recorrer el mundo y nos van a, por ejemplo, a mostrar estas ratitas que son africanas, ¿no? Qué lindo. Exactamente. Qué lindo. La verdad, hermoso. Te felicito. Buen programa mañana, ¿eh? ¿Quieren ver ustedes? No, no, no. ¿No? Están cerradas. Qué linda. ¿Qué particularidad tienen estas ratas? Estas ratas muerden mucho. Son africanas. Y bueno, son... Qué bien el conductor, ¿eh? Gracias por haber venido. Y no seas ratón y pagate una cena. Gracias. Un aplauso. El UFO, que mañana conduce este gran programa. Y atención, vamos a jugar ahora a Rasqueteame, la pandorga. ¿Qué es el juego? Uy, se cortó la luz. ¿Qué pasó? Quédense en el lugar. Ahí están las cámaras. Nightshot. A ver, Peter. No se ve nada, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿para quién es Peter y quién es Viviana? Me doy cuenta enseguida. Por la barba. Por la barba me doy cuenta enseguida. Ah, Peter, ¿cómo andás? No, yo no tengo barba. Miren que está oscuro, no se ve nada, ¿eh? ¿Para qué se rompió? ¿Qué pasó? Se rompió la pecera con las ratas. No, 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 no. Las ratas no, chicos. En serio, yo sí le tengo terror a las ratas. No, por favor, con las ratas no. No, chicos, que salen carísimas las ratas. Cuidado con los cables. Cuidado con los cables. ¿Qué es plata? ¿Qué es plata? No, de verdad. ¿Qué es plata? Yo le tengo miedo a las ratas, por favor. Yo le tengo miedo a las ratas, por favor. Yo también. Cuidado, chicos, por favor. Tranquila. ¿Qué pasó? Por favor, por favor. Agarrate de esta. Agarrate de esta. No, por favor, en serio, yo le tengo miedo a las ratas. Agarrate de esta mano. Ya son los suficientes. Tengo mucho miedo, no sé. Dicen que se salieron esos animales, me pueden picar. Dicen que muerden. No, no, te van a morder como te van a morder. Sí, él dijo que eran... ¡Ay, no! No, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No, chicos! Están por conectar, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡No! Me escupí. Encima estoy resfriado con esta. ¡Ah, ah! ¡Eche! ¡No! ¡Pobre con el vaporizador! Sí, pero hace rato, ¿eh? Cuando estornó, después estornudar por allá. ¡Eche! ¡Uy, Dios! El rojo con el rojo, no el rojo con el negro. El cable. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Que explotó! ¡Que explotó! ¡Que explotó! Por favor, chicos, prendan la luz porque me estoy haciendo los ratones. ¡No! Avísenme cuando venga la luz, por favor, ¿eh? Avísenme. ¿Estás bien? No, ya te dije que no estoy bien. Peor es que no explique nada. ¡Ah, ahí volvió la luz! ¿Y yo? Oiga. ¡Avisen cuando vuelva la luz! ¡No! Pero está con una de las reganillas. ¡Avisen cuando vuelva la luz, chicos! ¿No, pero qué es esto, chicos? ¡Cuando vuelve la luz me avisan, eh! ¡No! ¡Cuando vuelve la luz me avisan! ¿Te asustaste y te metiste en el auto? Menos mal que me abrazó, porque tenía un miedo. Bueno. ¿Me acomodaste un poquito? ¡Oy! La bailarina. Mira, qué susto, ¿eh? Apareció la rata. ¿Sí? Así era. Sí, ya la vio también. Voy dos minutos al baño y ya vuelvo, ¿eh? Un minutito. Qué bueno que volvió la luz. Y ahora sí, llegó el momento del juego de escritorio. A ver quién se gana el auto sin kilómetro. ¡Uy, agarrate, agarrate, agarrate acá, eh! ¿Será Viviana? ¿Será Peter? Por favor, viene la secretaria. A ver, las llaves. Acá tenemos todas las llaves. Permiso, ¿eh? Mirá, a ver. Acá, atención, empieza Peter, porque es el que más puntos tiene. Ahí estamos viendo toda la cantidad de llaves que hay. Mirá. Por favor, elegí una. A ver, ¿cuál para vos es la que abre el auto cero kilómetro? Voy con esta. ¿Sí? ¿Vos decís que es esa? Sí. Muy bien. Atención. La llave de la casa. Vamos, corramos la, por favor. Vení para acá, por favor. Vamos arriba. Atención, ¿eh? No, no. A la cuenta de tres. Vamos a ver si arranca el auto. A ver. ¿Entró? No, ni entra. No entra allá, claro. Ay, qué lástima, lamentablemente. Claro, Peter, agarraste una que no... No, pobrecito. No, 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 no. No, esta llave, lamentablemente, no es la que hace andar el auto. Perdió, perdió, perdió Peter. A ver. Atención ella. Yo no sé si agarraría esa. No, si esta. ¿Sí? Atención. Señoras, señores, por favor. Señoras, señores, a la cuenta de tres, ¿eh? Vamos. Y atenciones. A ver si arranca. Miren esto, por Dios. Obviamente lo soltamos de atrás el auto. Uno. Mirá. Dos. Tres. Cuidado. Cuidado con Peter, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Por favor. Mi amor. ¿Dónde está Peter? ¿Piter? ¿Piter? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Mirá cómo quedó. No sé qué pasó. ¿Aplastaste a Peter? ¿Qué freno? ¿Qué aplastaste? ¿Aplastaste los huevos? ¿Aplastaste? ¿Dónde estás? Peter, ¿dónde estás? No, no, no. Mirá cómo quedó. Cuidado, cuidado. ¿Estás bien? A ver, chicos, muédanse. ¡Ey, producción! ¡Vamos, enfermero! ¡Algo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué hiciste? No, yo hice lo que me dijeron. No, aceleré. ¿Vos sabés manejar? Sí. ¿El freno? Sí. ¿Y por qué mierda no lo apretaste? ¡Uy, se enojó! Se enojó. ¡Casi me dejó paralítico, boludo! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo te pongas mal? ¡Calmá, calmá! ¡Para la palabra! ¡No, se calla! A ver, a ver, cójalo. Escuchame, Peter, no te pongas porque ella no lo hace a propósito. Ella no lo hizo. Es inútil por naturaleza. ¿Por qué no se creen que se mete en el auto, boludo? ¡No las piernas! ¿Por qué no frenás, hermana? Yo sí tenía puesto el pie en el freno, solamente que el freno de mano lo bajé, nada más. Yo no puedo creerlo, la verdad no puedo, ¿estás bien vos? ¡No! Yo jamás voy a creer que te pase algo así. ¡Pobre! Yo no me dolía con este dolor de la con... ¡Qué malo que tengo que no puedo caminar! ¡La rec... de programa del... de Remilpum! ¡No vale, pelotudo! ¡Qué miedo te pasa! Claro, chicos, hasta acá llegué. No, 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 no. Yo me voy al camarín, a mí no me toqué. No me toqué, no me rompan las pelotas. Estoy en mi camarín, yo acá, así no trabajo más. Vamos a terminar el programa, vení. Dale, vamos a terminar el programa. Pero tomátela, terminá el programa. ¿Pero qué se piensan que soy yo? De ninguna manera. Te pido, por favor, José, continuemos con el programa. Yo más dos, no voy a terminar con el programa. No me jodan, yo no termino. No, 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 no. ¿Escucharon bien? No termino. Te pido, por favor. No, no, no. No termino, no, no, no. No termino, no, no, no. ¿Escucharon? Yo así no trabajo más. Pero pará que le tenemos que... ¡Sumbutruble! Tenemos que entrar el premio a esta chica. Estamos todos locos, chicos. Y adelante. Si ahora viene el levante. ¿Qué pasó? Tranquilizada, te pido mil perdones. Déjame a su la sopa con el hielo. ¿Quieres organizar el piso? Así ya hacemos el cierre del programa. No, 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 vamos a hablar más. No, no, no. Yo con esta gente no trabajo más. No, no. Déjame hablar con ella, por favor, te voy a pedir disculpas de lo que pasó. Vete. Sucate, por favor, tomá asiento. Gracias. Yo no sé qué decirte. Me siento muy mal por lo que pasó. Me siento irresponsable. ¡Oh, irresponsable! Así que te pido, por favor, que nos perdones. No, está bien. La verdad es que sí ha sido súper incómodo todo esto. Me ha sentido súper, súper mal. Quiero que nos tranquilicemos los dos. Vos sabés que los antiguos egipcios, cuando estaban estresados, cuando estaban de mal humor, solían tener una fórmula que era muy efectiva para poder sacar la mala onda, que era tener sexo. ¡Oh! Bien. Ellos se echaban dos o tres en una noche y es como que depuraban la mala onda. Nosotros estamos muy estresados. Por eso yo te propongo que nos saquemos de esta mala onda. ¡No! ¿Qué quieres decir? No entiendo. ¿Entendiste? No, la verdad es que no estoy entendiendo nada. No sé a qué te refieres. La carita. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Yo pienso que te estás equivocando, que se está confundiendo. No, no, vos podés decir sí o no. Es una propuesta. No me decís que no. No, por supuesto que no. Te pones la ropa y te vas. No hay ningún problema, pero intentémoslo. ¿Cuál es el problema? ¿Que la vas a pasar mal? No, por supuesto que no. O sea, ¿qué pasa? Estás equivocada. Quiero que lo tomes como un elogio. Amor, terminaste ya. Uy, llego Mónica. ¿Qué tal? Mi mujer, Mónica. Hola, ¿cómo estás? Viviana. Frata Fufo. Es Sara Cantona. Qué mala que está mi mujer hoy, ¿eh? Muy bien. No tan bien como ustedes. Explícame un poquito. Explícale un poquito. No, ¿qué? O sea, ¿qué tengo que explicar? Es que vine porque estuvimos en un programa. Me está pidiendo disculpas del programa que acaba de pasar. Perdón, pero primero silencio. Explícame un poquito. ¿Qué querés que te explique? ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Bueno, dale, te suelto cuando me termine de ocupar. No. Explícame. No, huevo, no. Explícame todo. No, huevo, no. Dale, 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 dale. No, huevo. No, huevo, no. ¿Dónde es ella? ¿Ella vino acá al camarín? Porque... Si quieres te explico yo. Explícale vos. En ese momento que tú entraste, él me estaba tomando la mano, me está diciendo que... No, no, yo estaba tomando una gaseosa, disculpa. No, no, sí me cogió la mano y yo le dije que ya me estaba incomodando a esta situación. Jamás la cogí. Y que yo me quería mejor regresar porque la verdad es que esto ha sido... Para mí, súper turro y ya no me siento bien. Y yo me tengo que creer. ¡No! Y yo me tengo que creer y yo no me voy a caer nada. No, no. A ver, la verdad es que yo... Ahí te quedas. No sé, pero yo... Ahí te quedas. No, 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 Mónica. No, no, Mónica, por favor. No, no, por favor, te lo pido. En serio. No. ¡No! Mirá la cara de ella. Por favor, yo me quiero ir. No, no, no. No, de acá no se van ninguno. Porque acá me van a explicar los dos. Porque yo, si vos no sabés, me estoy por casar con ese señor. Y yo vengo y los encuentro a los dos de la mano. No se va nadie y acá me aclaran todo. No me interesa el problema de ustedes, los problemas que ustedes tengan. Si él es un tipo que anda atrás de las mujeres, si tú eres una mujer celosa. Lo único que sé es que ya me siento incómoda porque yo vine aquí porque me hicieron una invitación. Y la verdad es que me la están haciendo pasar. Toda invitación que venga, aceptar. O sea, la invitación... La mía te está muriendo de ganas. No, ¿qué te pasa? O sea, ubícate, que estás loco. Está bien, yo te entiendo. Está bien, vos la pasaste mal, la pasaste mal, la pasaste mal, pero terminás metida acá. No, no. Terminás metida acá. La pasa a Dani y termina metida acá y agarradito de la mano. ¡Uy, Dios! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Dónde está, mano! ¡Uy! ¡No, por favor! ¡Qué crisis! No estás bien. No, es que no... A ver, o sea, ¿qué tratas de disinuar? Que yo vengo acá a regalarme con tu esposo. La pastilla, la pastilla, la pastilla. No, no, no lo que sea. Toma la pastilla, sube y guarde. Toma, toma. ¿Está mejor? Sí, tomo. ¿Está mejor? Entendeme la situación. Nos vamos a casar nosotros. ¿Vos también? ¿Vos también qué? ¿Qué ganas ser una familia vos? ¿Qué ganas ser una familia? ¿Yo de una familia? ¿Qué te pasa? ¿Oba al descubierto? ¿Viene así? Yo no estoy así. No, no, pero vos te dejó el teca. Yo soy madre, ya se me está cayendo todo y esta está todo duro así. O sea, ¿sabes qué? Se están ofendiendo. ¿Qué les pasa? No, pero vos no puedes aprender a una familia de esa manera. Ah, los ubicados. ¿Vos querés aprender a una familia? ¿Qué? 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 Mi camarín nadie te invitó? Disculpame, pero vos tenés la boca. ¡Ah, qué pelita! Que tú querías disculparte. Tranquila, tranquila. O sea, y seguimos con esto. Hagamos una cosa, la terminamos acá, la terminamos acá porque mi mujer se va a desmayar. Y no quiero que le pase eso por tu culpa. ¿Desmayar? No es ninguna payasada. Vos tenés que tener un poco más de respeto. No, respeto. Tenés que tener un poco más de respeto. Yo tengo una cosa. La peor experiencia. La peor experiencia fue para mí. Hagamos una cosa, terminémosla acá. Yo la quiero ver más. No, no, no. No la vas a ver más. No la quiero ver más. Un minuto más la vas a ver nada más. Cuando le digamos que esto fue una pequeña broma que te hicimos para un programa de televisión. ¡Muy bueno! Hay cámaras de televisión acá, hay cámaras allá, hay por todos lados. Un aplauso para Viviana, Chiri. ¡Vamos, Vivi! Un saludo a todos los argentinos que seguro que están mirando en este momento. Un besito para todos los argentinos y la verdad es que me la creí. Pero bueno, aquí estamos. Un aplauso para Vivi, ¡vamos!